¡Hola amigos y amigas! El día de hoy estoy muy contenta, como siempre, pero hoy en particularmente, porque vamos a abrir una de las agujas de orientación de la brújula de mamá. Y esta es la parte de inspiración para padres. Y precisamente esta sección lo que busca es motivar, inspirar a la empresa más importante de la sociedad, la familia. Dar herramientas a los padres para que sean esos padres líderes, esos padres ejemplares, esos padres que cualquier hijo quisiera seguir sus pasos. Aquí te vamos a dar ideas, tips, mucha inspiración y motivación, como lo mencionaba, para que tú a tu vez puedas transmitir a tus hijos esa motivación de que además de ser personas profesionalmente exitosas, mantengan un alto sentido de humanidad. Y precisamente en esta sección vamos a tener invitados que se han destacado profesionalmente, pero que a su vez han mantenido su alto grado de calidez humana. Y eso es algo que caracteriza a nuestro primer invitado. Él es doctor en ciencias de control automático, director de la carrera de ingeniería en mecatrónica, la mejor ingeniería, y es coach, es certificado de vida y de carrera. Entonces también al final les voy a dejar sus datos para quienes quieran contactarlo. Y bueno, sin más que decirles, les presento al doctor Daishi Murano y los dejo con su mensaje. Hola, muy buen día. Aquí estoy con mucho cariño para compartirte un pequeño mensaje. Y aquí primero saludo a mi querida amiga Lucy. Gracias por invitarme a poder compartir este mensaje con mucho cariño. Quiero platicarte un poquito de mi infancia. ¿Cómo fue mi relación con mis papás? Fíjate que mi mamá, mi mamá fue una mujer, ella mexicana, muy cariñosa conmigo. Me amó, me amó y me demostró su amor de una forma extraordinaria. Mi papá, una persona muy seria, ojo, es seria, poco expresivo en las partes del cariño. Entonces crecí en una familia curiosa, una madre cariñosa, un papá serio. Mi papá es japonés, no es que él quiera ser serio o poco cariñoso. Es que es la forma de la cultura japonesa. Ellos no son muy expresivos en la parte de los sentimientos. Y hay una cosa muy curiosa, también que yo viví cuando era chico. Mi mamá me exigía, ¿qué me exigía? Mínimo ocho. Desde que era chico mi mamá jugaba con mis juguetes y me enseñó cómo, esto es una cosa muy curiosa, me enseñó cómo hacer las cosas. Me enseñó a tener orden en mis juguetitos. De allí hay una cosa que mi mamá siempre me decía, hijo, tú puedes lograr todo lo que quieras, tú lo puedes lograr. Mi mamá fue una persona muy empoderadora, fue una mujer muy trabajadora. Si algo tengo de enseñanza de mi mamá, es su ejemplo. Mi mamá fue quien más influyó. ¿Por qué? Mis papás se separaron cuando yo tenía 11 años, 10 años, iba en un sexto de primaria. Entonces, la influencia más grande que yo tuve fue mi mamá. ¿Qué aprendí de mi papá? De mi papá aprendí la formalidad y la puntualidad. Mi papá es excesivamente puntual. Eso es algo muy bueno en verdad, porque eso te ayuda a cumplir tu palabra. Si tú dices, nos vemos a las 7 de la mañana y tú estás ahí a las 7 en punto, estás cumpliendo tu palabra. Eres alguien de confianza. La puntualidad genera mucha confiabilidad. ¿Qué me enseñó mi mamá? Mi mamá me enseñó a hacer. Mi mamá me enseñó a aspirar. Y tú vas a ir como me lo enseñó, de una forma muy curiosa, si me atrevo a decirlo. Cuando yo estaba en la secundaria, primero de secundaria, pues ya hay un chamacote que pues ensuciaba su ropa, me dijo, hijo, quiero, quiero que ahora, de ahora en adelante, tú vas a pre-lavar tu ropa, porque la lavadora no puede lavar todo tu mugrero del cuello, los puños, las axilas, etcétera, no, la parte de abajo de los pies, que se ensuciaban de la tierra por jugar canicas o fútbol y esas cosas. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Me dijo, mi mamá me enseñó, me enseñó, mira hijo, se hace así. Me enseñó cómo hacerlo, cómo lavar una camisa. Me enseñó a lavar la camisa. Y tengo una anécdota curiosa. De repente estaba una camisa muy sucia y le tallé y le tallé y no se le quitaba. Y le digo, mamá, no se le quita. Hijo, tallale mamá, ya le tallé, tallale más. Pero mamá, de verdad, ya le tallé, no se le quita. Dice, ¿en serio, hijo, que no se le quita? Sí, mamá. A ver, déjame ver. Agarra a mi mamá, le pone más jabón, más agüita y le talla y le talla y le talla y le talla. Y de repente, ¿qué crees? Me dice, mira, sí se le quita, sí se puede, hijo. Y esa para mí fue una enseñanza fenomenal. O sea, ya lo veo acá de viejo para atrás. En ese momento fue, órale, simplemente fue eso. Ahora que ya estoy grande, que soy mayor, fue de las enseñanzas más grandes. Me enseñó que todo es posible. Siguiente enseñanza muy grande que me enseñó mi mamá, a que todo puede ser mejor. ¿Y cómo me lo enseñó? Hijo, tú te vas a encargar de tener ordenado y limpio tu cuarto. Ok, mamá, yo ya en la prepa, pues yo me encargo de tener mi cuarto limpio y ordenado. Y pues, de repente, mamá, ya tengo mi cuarto limpio. Hijo, ¿seguro? Sí, mamá. En todo, todo limpio, hijo. Sí, mamá. Todo limpio. Revisa donde quieras. Órale, pues. Agarra a mi señora madre y en la parte del escritorio, abajo, abajo del escritorio, en la esquina, le pasa el dedo. Ras. Y me lo muestra. Hijo, no todo está limpio. Y yo me quedé, oye, mamá, pero ahí no se ve. ¿Cómo no? Pero ahí está. No se ve. Eso es cierto. No se ve. Pero ahí está. Esa para mí fue una hiper enseñanza también. Me enseñó que no solo debo trabajar en lo que se ve, sino también en lo que no se ve. Me enseñó la excelencia. Me enseñó que es posible mejorar. Y me dio una metodología muy curiosa. Planchando mi ropa, mis pantalones. Cuando yo planchaba mis pantalones, la primera vez que planché, mi mamá primero me enseñó cómo planchar. Siempre me enseñó cómo hacer las cosas. Me dio ejemplo primero y después me puso a hacerlo. Resulta que cuando me planché por primera vez, pues ya ves los pantalones y le hicieron 20 rayas ahí en donde se hace la raya del pantalón. Se hicieron un montón de rayas. Pues síguele, hijo, porque tú te lavas tu ropa, tú te planchas tu ropa. Así me dijo mi mamá. Pues que hacía, o me iba todo arrugado o por lo menos con 20 rayas. Planchaba, planchaba, planchaba. O sea, llegó un momento en que mis planchados eran espectacularmente buenos. ¿Qué significa? Ya solo con una rayita bien planchado. Y ahí tuve otra gran enseñanza que ahora de viejo me doy cuenta. Aprendí que a la primera no salen las cosas. Ojo, si la hago una vez y otra vez y otra vez y otra vez, voy a generar eso que se llama maestría. Eso que se llama saber hacer las cosas mucho mejor que cuando inicié. Y eso, mis queridos amigos, te lo quiero compartir a ti, papá, mamá joven o futuros papás. La mejor forma de enseñar en esta vida es a través del ejemplo. Yo tengo dos hijos. ¿Y qué me dicen mis hijos? O sea, yo no se los digo, yo no se los digo. Ellos me lo dicen a mí. Yo una vez les hice esta pregunta. A ver, hijos, ¿qué es lo que más le gusta a papá? Y la respuesta de ellos fue, papá, a ti lo que más te gusta es, primero, estar con nosotros y dos, trabajar. O sea, yo no les dije eso. Yo me sorprendí. Pensé que me iban a decir, papá, lo que más te gusta es comer. Papá, lo que más te gusta es estar con mamá. Y curiosamente respondieron esas dos. Y yo me quedé, mira, qué interesante. Los hijos nos observan. Y entonces es el ejemplo el que les llega a ellos. Es el hecho, no lo que creo. Y enseñarle a tu hijo a hacer. Y que si se equivoca, no importa. He visto algo, de repente como papás jóvenes tenemos la ansiedad de que es que no habla, es que no gatea, es que no eso. Tranquilo, tranquila. Todo tiene su tiempo. Mira, a la edad que todos nosotros tenemos. Todos hablamos, escribimos, hablamos otro idioma. Todos sabemos español, matemáticas. Sabemos lo que tenemos que saber para salir adelante, independientemente de cómo éramos cuando éramos chiquitos. Porque eso es importante saberlo. Porque eso nos va a dar una libertad y nos va a quitar ese estrés. Y nos va a ayudarnos a enfocarnos a lo más importante. A amar a nuestros hijos. A enseñarles valores. El valor de la honestidad. El valor del bien común. El valor del trabajo. El valor de crecer. El valor de la confianza. El valor de querer algo más. De buscar algo más. El valor de la grandeza. Y eso lo van a aprender de ti. Con tu ejemplo. Eso es el mensaje que hoy te quiero compartir. Amo a mis hijos. Amo a mi esposa. Y en base a eso me doy cuenta que la base de todo es el amor. El amor empodera. El amor confía. Si tu hijo, si tu hija, bebé, chicos, no pueden. No te preocupes. Entonces, lo van a poder. Ni tú ni yo pudimos hacer nada. Es más, hoy no podemos hacer nada que salga bien a la primera. Siempre nos equivocamos. Y eso que somos viejos y con experiencia y con sabiduría y con conocimiento y posibilidad. Imagínate un niño. Un niño hay que tenerle paciencia. Si algo me atrevo yo a recomendarte con mucho cariño es que cultivar en ti, en ti, para tu hijo, paciencia. Porque la paciencia va a hacer que tu hijo, tu hija, tenga una alta tolerancia a la frustración. Permítele que se equivoque. No salió. No te enojes. No te preocupes. Vuelvelo a intentar. Mira. Y vuelvelo a intentar. Y cuando salga. Mira, ¿ves que sí puedes? Ay, sí, papá, sí puedo. Y adelante. Espero esto te sirva con mucho cariño. Lucy, te mando un abrazo con todo mi afecto. Abel también. Abelito. Esto es el esposo de Lucy. Un abrazo con mucho cariño y sigamos caminando juntos al lado de Lucy que ella nos va a ir guiando en estos tips para ir creciendo. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.